Se te olvidó enseñarme a estar sin ti Se me olvidó aprender a vivir así No pierdo el tiempo, me comprometo y creo que puedo ser mejor Hoy que te extraño, pretendo que estoy bien Estoy seguro que vas a regresar y no porque me extrañas Porque sabes que te amo, debes dar Esta historia no se acaba aquí Con sueños sacados a nuestra realidad Se te olvidó enseñarme a estar sin ti Se me olvidó aprender a vivir así Solo quedan tus recuerdos, ya no puedo respirar Me explota el pecho al despegar No escuché este silencio, es el recuerdo de que ya no estás Camino lento, no pienso denunciar Siga el corazón, siga la idea de regresar Verte creer, vivir, seguir estar aquí O esta historia no se acaba aquí Con sueños sacados a nuestra realidad Esa historia no se acaba aquí Esa historia no se acaba aquí Se me olvidó aprender a vivir así Solo quedan tus recuerdos, ya no puedo respirar Me explota el pecho al despertar Que no se acaba aquí Ahora, ahora, video conmas Se me olvidó